¡Suscríbete! ¡Dale! ¡Mirá! ¡Prendido fuego, loco! ¡Hey! 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 Si vamos de frente luchando la guerra del tiempo Peleando sin miedo Somos lo que somos, acción y respeto ¡Hoy es el momento! Voy a darlo todo, cueste lo que cueste O morir en el intento Marcando una huella tan firme que no borrarán con el viento ¡Hey! ¡Lote! ¡Con el viento! ¡Vamos, perro! ¡Hey! 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 ¡Agiten este último tema, loco! Así nos vamos despidiendo ¡Hey! ¡Escuchen! ¡La jugla de cemento! Se escuchan las balas, se siente la rabia Todo va perdiendo de pronto el control Jugla de cemento cayendo a pedazos Entre sedimentos soy depredador No, no cambio de rol Mi mente es de tanto, constante alegría y dolor Con una razón, sin miedo a vivir Inquebrantable, esa es mi religión ¡Esa es mi religión! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Voy dispuesto a perderlo todo! ¡Voy buscando la gloria! Voy y vuelvo a perderlo todo, buscando la gloria Cicatrices que marcan el aprendizaje, hey Luis La tinta que lleva dolor en el cuerpo La mente preparada para quedarse A estas alturas de tiempos difíciles, tiempos violentos Son tiempos violentos, loco, recuerden Pandemia, guerra, ira, bronca Todo en la calle, todo, todo Hay que cuidarse mucho, vamos con toda Donde no hay lugar para los débiles Donde es existir, donde es no quebrar Donde la oscuridad siempre está ahí Para hacerte más fuerte ¡Vamos, loco! ¡Esta es mi religión! ¡Vamos, perro! ¡Voy dispuesto a perderlo todo, buscando la gloria! ¡Voy dispuesto a perderlo todo, buscando la gloria! ¡Vamos dispuesto a perderlo todo, buscando la gloria! ¡Voy dispuesto a perderlo todo, buscando la gloria! ¡Alentín!